Buenas noches a todos y bienvenidos un año más aquí a este rinconcito de Rodríguez de Oregón a que por supuesto le queremos dar las gracias por su gentileza. Bienvenidos a todos. Es el noveno Llamador de Plata, como he dicho antes, y llegamos a este año 2012 y vamos a hacer la entrega en este acto siempre anterior al Domingo de Pasión y que me vuelvo a reiterar son nueve años los que llevamos haciéndolo y que organiza, como todos sabéis, la emisora local Radio Puerto a través de su programa Llamador. Son trece años ya de vida en Radio Puerto y a su vez de Llamador, el programa Cofrade que todos los jueves a partir de las ocho está en directo en el 7.7.8 quitando lógicamente los meses de verano, siendo por supuesto, vamos, creo que sigue siendo el programa más veterano de la carrilla. Bueno, son catorce años, trece años, perdón, de radio, de radio directa, de radio eminentemente local, por supuesto, hecha por y para los ciudadanos portuenses. Son trece años llenos de ilusión, de anhelos, de proyectos y de trabajo diario, por supuesto. Y como lo voy a hacer, es el menú volcándonos siempre con nuestra fiesta y, por supuesto, con nuestra Semana Santa. Llamador en estos años, pues, ha servido y está al servicio de todas estas hermandades de licencia, no solamente licencia, sino por supuesto también de gloria, que existe en nuestra ciudad. Llamador es un programa que sería imposible de realizar y lo tengo que nombrar con dos colaboradores especiales como son Dani Borne, que desde el primer día está con nosotros haciendo el programa. Los tiempos que vivo, verdaderamente, no son buenos, solo se habla de crisis, de crisis, pero yo pregunto que qué puede significar eso para nuestras corporaciones y, por supuesto, con 200, 300 y hasta medio milenios en el caso de la Veracruz. Imaginad todas las cosas que han pasado ellos, estas corporaciones, estas hermandades durante todo este tiempo. Han pasado de todo, hasta invasiones, que ahora estamos celebrando lo de la PEPA. Quema, espolio, guerras, epidemias y crisis, por supuesto, económicas en el siglo XVIII, en el siglo XIX y ahora pues estamos en el siglo XX, XXI, para ir atravesando una de ellas. Pero ellas están ahí y, por supuesto, nosotros estamos con ellas. Este llenador de hoy, del 2012, tiene algo especial, porque es la primera vez que se le va a conceder a una mujer. Las mujeres llevan el mismo tiempo que los hombres, evidentemente, trabajando en las hermandades, en las cofradías. Afortunadamente, ya ocupan cargos importantes en las de penitencia, cosa impensable hace tres o cuatro luchas. En nuestra ciudad hay mujeres que han estado y están al frente de demandades, de gloria. Y hoy en día es raro, muy raro, es muy raro no encontrar una corporación en la cual no haya varias mujeres en su junta de gobierno. Como digo y lo vuelvo a repetir, eso era impensable hace unos 10 o 15 años, impensable. Hemos avanzado bastante, pero nos queda mucho por avanzar. Curiosamente, hasta en Sevilla, que es una ciudad para esto clásica y algo cerrada en estos aspectos, tiene ya una hermana mayor a Marte Santo, cosa que era verdaderamente casi imposible. Esto quiero decir que el avance ha sido muy grande y esperemos que sea mucho más grande. Yolanda Serpa nace, ¿lo puedo decir? En 1970, en el suelo de una familia humilde y trabajadora y cristiana, y es la mayor de tres hermanas. Actualmente está casada, felizmente, desde hace 23 años, no llorando, con José Luis García. Hice su estudio de G.B. en el Colegio de las Esclavas y después formación profesional en Saffa. Sus comienzos en el mundo cofrade vienen de la mano de la única hermandad de la que es hermana, la hermandad del hombre de paciencia. Es hermana desde alrededor aproximadamente del año 1922. Desde aquí y hasta el año 97, pues colabora en la hermandad hermandad lo que hace falta, lo que hiciera falta. Postura, limpieza, plancha, labor en secretaría, lo que fuera necesario. Es a finales del año 97, en la que la hermandad de la humildad y paciencia pasan momentos verdaderamente difíciles y que esté a punto, como todos recordaréis, de que se nombrara una comisión gestora por parte del obispado, cosa que no llegó a ocurrir, afortunadamente. Y para eso, para que eso no ocurriese, el hermano mayor en función, Emanuel Garzón, pide la ayuda y colaboración para poder sacar esa nave a flote. Es aquí cuando empezamos a crear, según palabras de Yolanda, una familia humilde. Es el momento, también, añado yo, del despegue de esta corporación de Ardere Santos. Es a partir de ahí cuando comienza su despegue. Desde octubre del año 97 y hasta el año 2003, ocupaba el cargo de secretaria de la hermandad. Desde el 2000 al 2007, el de tesorería. Todos estos años siempre con Manuel Garzón al frente como hermano mayor. Es en el año 2007 cuando toma posesión de cargo de hermana mayor, volviendo a jurar ese mismo cargo en el 2011, por otros cuatro años más. Difícil tarea, porque si yo lo recuerdo mal, me parece que la primera mujer, que es hermana mayor de una corporación de meditencia, al menos por esta zona. Pero para Yolanda no es tan difícil. En palabras sexuales suyas, lo ha dicho ella, he estado siempre y en todo momento apoyado por mi familia, por mis padres, por mis hermanas y sobre todo por mi marido. Y con paciencia, si lo destaca, lo sobrelleva muy bien. Pero lo más importante ha sido el estar rodeada de mi familia, humilde también lo resalta. Si los cuales yo no hubiese estado, donde estoy. He estado y he estado siempre muy apoyada por mis hermanos, por mi junta de gobierno. Sin lo cual, ningún hermano mayor, por muy bueno que sea, no es nadie. En todas ocasiones Yolanda nos ha dicho en estos programas que han hecho en la radio, porque es habitual, como todos los cofales portuenses, que se sienten muy orgullosas de su junta de gobierno y de su hermano, que aman y trabajan por su hermandad. Mujer sencilla y clara ha conseguido en estos años, junto a su junta, por supuesto, aglutinar a jóvenes y mayores en torno a su hermandad y en torno a sus titulares. Titulares que son verdadero orgullo de nuestra Semana Santa, y orgullo, por supuesto, también de nuestra ciudad. Yolanda, aquí tienes, por tus merecimientos, el llamador de plata, doctor Olga, todos los años en el puerto, y que el tantísimo Cristo del Hombre de Paciencia y Nuestra Señora del Desconsuelo, te iluminen a ti y a tu hermandad. Hace la entrega del llamador de plata, el concejal de fiesta. Muchas gracias. 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 A Nolanda si quieres puedes dirigirte. Bueno yo pues ya aquí... pues yo lo hablo dicho todo lo que yo tenía que decir, yo darle las gracias a Radio.punto por la labor tan incum Stellarcape acepto todos los años por la Semana Santa del Puerto, que también colabora con su palito de arena. Y bueno, ¿qué más quiero decir? Ya se lo expliqué todo en un currículum que mandé. Y nada, me siento muy orgullosa, pero no porque haya caído sobre mi persona, sobre mi talento, sino porque haya caído sobre las figuras de una mujer. En este mundo cofrada de la mujer está como un poco en el otro punto de vista. Y yo lo que quisiera o lo que saliera de ahí y que demostraran que somos capaces de hacer muchas cosas. Que la mujer en este mundo es muy intenso, requiere muchos sacrificios, requiere mucha voluntad, mucha paciencia, pero que es muy bonito y es una manera de demostrar, de vivir la fe y de demostrar la fe desde nuestro punto de vista es de otra manera. La mujer puede, yo siempre lo he dicho, siempre lo diré, Dios le puso a la mujer una misión muy difícil en este mundo, que era concebir y dar vida. Si una mujer es capaz de hacer eso, hoy en día es capaz de hacer cualquier cosa. Yo esto, este trocito de llamado, lo tengo que compartirlo con toda la gente, con todas las personas y todos los hermanos que han pasado junto a mí momentos muy duros, momentos muy felices, momentos entrañables, todo eso, cada uno de ellos tienen un trocito. Y ya lo digo, yo acepté este galardón, este galardón, lo acepté, pero no pensando en mí, sino pensando en que era la primera mujer que se le ofrecía este llamador, en la figura de la mujer, que debería de estar más presente dentro de este mundo cofrade. Hay muchas mujeres que trabajan, que yo lo sé, pero trabajan en el momento más tapado. No, hay que dar la cara y hay que demostrar la fe y salir a la calle y decir, yo soy cristiana, soy de la hermandad y hago esto y soy capaz de cada día a día hacer más cosas. Y bueno, y poco más. Yo lo que digo siempre, mi familia es mi familia de sangre y como yo ya he explicado, mi familia humilde, que estoy con ellos desde el año 93 y 94 y hemos conseguido crear una gran familia. Y vamos, creo que todo el mundo los conoce y lo sabe. Yo sin ese grupo de familia que tengo, junta de gobierno, hermanos, colaboradores, amigos, no podía estar aquí hoy recibiendo este galardón. Gracias a todos y sabéis que de todos tengo un cachito en mi corazón. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar el acto, o va a cerrar el acto el concejal de Fiesta y decir que, bueno, por continuación y por gentileza del aeropuerto y de, pues de grande, esta botiquita tan entrañable, tan querida por todos los portugueses, vamos a tomar ahí una... algo. Vale, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes, querida compañera de corporación, querida Yolanda, hermana mayor, queridos hermanos mayores, queridos amigos de Radio Puerto, que tan magnífica laboraste durante todo el año, queridos amigos y amigas y querida familia de la bodega Obregón. En primer lugar, disculpar al alcalde, que no ha podido estar con nosotros, pues, otros menesteres de la labor, como es la campaña electoral de unas elecciones que creo hay próximas, pues lo tienen ocupado y no ha podido estar con nosotros, cual era su deseo. Por lo cual, disculparle y transmitirle, transmitirle, transmitirte su felicitación de su parte en este cordón tan especial y tan emotivo. Y felicitar a Yolanda, yo creo que felicitarla, porque creo que se lo merece, y no solamente por ser mujer, sino por ser mujer y por ser hermana mayor de la hermandad y por la labor que viene y ha venido desempeñando durante todos estos años al frente de la hermandad de la humildad de Pacífica. Ha sido en momentos buenos y en otros momentos no tan buenos, pero yo creo que siempre ha estado y está ahí y es una labor ejemplar la que junto a otras mujeres, pues también, como es la hermana mayor de la patrona o como ha sido la presidencia del consejo durante una etapa también, pues ponen al frente y nos hacen ver, pues, que la mujer, afortunadamente hoy en día, pues, está, yo diría, perfectamente inspirada la sociedad y prueba de ello, pues, son estos cargos que ocupáis en el mundo de las hermandades. Y felicidad también, como no, pues, a Radio Puerto por esta novena edición del llamado de plata que año tras año, pues, venís entregando y ese año, pues, no podía ser también, como en los últimos años, un lugar más emblemático para hacerle entregar a la hermana mayor, por lo que significa esta calle y este lugar para la hermandad de la humildad de Paciencia. Y a todos, pues, desearos, pues, que tengamos una feliz Semana Santa, que vivamos estas vísperas en plenitud, puesto que también, mis vidas intensamente son casi mejor que la propia Semana Santa y que en estos tiempos de austeridad es lo que impera en todas nuestras familias, en todos nuestros hogares, en todas las hermandades y en esta gran familia, como es el Ayuntamiento de nuestra ciudad, pues, nos lleve a vivir una Semana Santa intensa, donde nos perdamos, pues, el verdadero sentido de la Semana Santa desde nuestra fe para ser transmisores de ella a todos los hogares. Enhorabuena, enhorabuena Radio Puerto y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.